Música Como es de su conocimiento, el día de ahora pues traemos una bonita actividad para los niños. Vamos a tener quiebra de piñata, vamos a tener entrega de juguetes y a su vez la brigada médica que es tan importante por la cuestión del coronavirus que hemos estado pasando. También traemos el proyecto de la luminaria para salvar los planes, se les va a cambiar todas las lámparas que están en este momento, se les van a poner nuevas, están incluidas en el proyecto que el licenciado Salvador Sánchez ha gestionado y ha trabajado arduamente con su consejo municipal para que ustedes también tengan este beneficio. Música Entonces le agradecemos al alcalde porque es principalmente, ¿verdad? Desde el alcalde lo que está haciendo aquí por el cantón, le agradecemos bastante. En eso le agradecemos bastante porque usted sabe de que como estamos con esta enfermedad que estamos, no podemos pasar a otra parte a pasar consulta y en vez de por el escasez del dinero que estamos, lo podemos también. Porque el mismo temor de la enfermedad nos hace salir a la capital a pasar una consulta, así es que nos toca agradecemos bastante que hayan venido. ¡Aquí está, aquí está! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!